Ok, perfecto, aquí estoy continuando que por alguna razón el video se me congeló y tuve que cortarlo, pero aquí voy a continuar lo que estaba diciendo Déjeme compartir el video de nuevo con varias personas y esperar a que varias personas entren al video y continúo con lo que estaba diciendo Ok, continúo ya en varios segunditos, déjeme esperar a que varias personas entren Saludos de nuevo Ariana Por alguna razón últimamente Facebook después de un tiempo se me congela el video se me congela y no sé si me están escuchando y por eso tengo que cortarlo Déjame esperar a que se unan varias personas A que Facebook pues riegue este video a donde varias personas y sigo con la continuación que ya me queda bien poco porque ya me tengo que ir, tengo hambre Saludos de nuevo Eduardo, saludos de nuevo Ariana Esta es la continuación de lo que estaba diciendo Estoy fuera del tema ya pero pues Y vuelvo y repito, donde me quedé fue que Ya esa urbanización si envían a esas personas a sus países va a estar corta 40 personas Los ciudadanos americanos no van a querer hacer ese trabajo por 10 dólares la hora Van a querer 15 o 20 dólares la hora Y eso lo que va a hacer es que el precio de la casa suba Y eso fue lo que pasó en la Florida Ok, que la economía Saludos de nuevo José Saludos Eduardo Salió, o sea eso fue lo que sucedió en Florida Y por eso fue que la economía se fue al suelo Y eso es lo que las personas no entienden Hay muchas personas con mentalidades de ignorante Que piensan en la cadena del pasado Que esa cadena del pasado se conectó a esta cadena que se llama el presente O sea lo que estamos viviendo hoy es el resultado del pasado Pero se le olvida que esta cadena del presente Se va a conectar a la cadena del futuro Entonces lo que se haga hoy lo vamos a pagar en el futuro Y eso es lo que las personas no entienden Las personas piensan más con el corazón que con el cerebro Especialmente los que se creen americanitos O sea, no me malinterprete Yo soy una persona que digo que el mejor lugar del mundo para vivir Es Estados Unidos Porque mi vida cambió en Estados Unidos Aquí es O sea, el mejor lugar donde está Porque usted puede cambiar su vida Hay muchas oportunidades Pero No significa que el gobierno esté tomando las mejores decisiones O está haciendo los mejores planes Por ejemplo Hay personas, usualmente son los racistas Que dicen que haciendo esa muralla Ese muro En el borde Entre México y Estados Unidos Va a resolver algo Miren Si usted tiene Intelecto Y busca en Google Y busca información Más del 50% de los ilegales Vienen volando en avión Que van a poner una muralla en el cielo Vuelvo y repito Más del 50% de los ilegales Vienen en un avión ¿Cómo lo hacen? Tienen visa De trabajo La visa se le vence Se quedan aquí Los mexicanos, por ejemplo Son conocidos porque hacen túneles La muralla está arriba El túnel lo hacen por abajo Esa muralla Supuestamente Va a ser de 35 pies de alto ¿Usted cree que Que si no van con una pick-up truck La estacionan En la muralla Y cogen una escalera De 28 pies de largo O la alta más larga No alcanzan esa muralla Y lo que hacen Es que amarran una soga La pick-up Y bajan con la soga En el otro lado Y el dinero Lo hace todo Vamos a decir Que en esa área Pongan torres de vigilancia Con un policía aquí Y un policía aquí ¿Usted cree que Los coyotes No tienen suficiente dinero Para pagarle A esos dos policías De esas dos torres Para que miren hacia el lado? Eso no No va a solucionar nada Esa muralla Va a costar Un promedio De 5 billones de dólares Con B Cada cierta cantidad De tiempo Para darle Mantenimiento a esa muralla Va a costar Casi la misma cantidad De dinero Y miren Si son tan ignorantes Y no quieren ver La realidad Que no ha pasado Ni dos semanas Y ya el tipo Está mintiendo ¿Ustedes se acuerdan Que en los rally Él decía ¿Quién va a pagar La muralla? Y todos los pendejos México ¿Quién carajo Va a pagar esa muralla? Estados Unidos Porque eso Va a salir De los taxes Que tú y yo Pagamos Y eso Va a traer Problemas económicos Para Estados Unidos Dios quiere Que yo esté mal Dios quiere Que yo esté equivocado Dios quiere Que en verdad El tipo Pues haga algo Pero No lo veo No lo veo Así Y Anyway Me Me desvié del tema Pero esta era La continuación Del video Que estaba terminando Que quería continuar De O sea Terminar de decir Lo que dije Para sacármelo Del pecho Ustedes son Mi psicólogo Mi psiquiatra Y entonces Pero si Vuelvo a traer El tema Tener Una mentalidad De pobre Una mentalidad De De Perdedor No es bueno Porque va a hacer Que usted No disfrute De muchas cosas En la vida Y ya es hora De que usted Cambie Esa vida Ya es hora De que usted Haga algo Por su vida Y teniendo Un trabajo No es No es la No es la Solución Por ejemplo Mi primo Que no voy a decir El nombre Pero mi primo Él trabajaba Antes En una En una tienda De mecánica Vendían llantas O gomas De carro Hacían mecánica Y él era mecánico Incluso Llegó a ser Hasta supervisor Si no me equivoco Se ganaba De decente Pero No podía Tener las cosas Que tiene hoy en día Hoy en día Él trabaja Desde su casa Y trabajando Desde su casa Creo que lleva Como dos años O tres años Trabajando Desde su casa Ha logrado Muchas cosas más Que cuando tenía Un trabajo Con beneficio Ese trabajo Con beneficio Lo que le costó A él fue No tener dinero Y tener la espalda Jodía Y ahora En menos de tres años Trabajando por su cuenta Desde su casa Ha cambiado su vida Ha cambiado su vida Y está teniendo más De lo que tenía antes Vuelvo y repito Un trabajo No es la solución Un trabajo No es la solución Y nada Ya tengo que cortar Tengo hambre Voy a comerme algo Y tengo que hacer Terminar unos videos Que estoy haciendo Y terminar muchas cosas Terminar Un embudo Que estoy preparando Para el equipo Y hacer unos anuncios Para seguir moviendo Mi negocio Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo Gracias de nuevo Por conectarse aquí Conmigo Mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer Compartan este video Denen like En la descripción De videos Tengo mi canal De YouTube Gracias Arianna Tengo mi canal De YouTube Tengo mi grupo De múltiples fuentes De ingresos Tengo los links De mi Twitter De mi Instagram Síganme ahí Y tengo mi número De teléfono Me llaman cuando usted quiera Me envían un mensaje De texto Yo siempre estoy conectado En las redes sociales Y mi gente Vamos a cambiar vida Vamos a cambiar vida Ya es hora De que usted viaje El mundo Ya es hora De que usted haga Lo que nunca ha podido hacer Volver y repito Hace varias semanas Una semana atrás Llegué de Las Vegas De vacaciones Tres meses más Me voy de vacaciones De nuevo Si Dios lo permite En verano Me voy de vacaciones De nuevo Si Dios lo permite En septiembre Me voy de vacaciones De nuevo Si Dios lo permite Y en las navidades Me voy de vacaciones De nuevo Si Dios lo permite Y créame Que eso Yo no lo hubiese Podido lograr Teniendo un trabajo Jamás y nunca Hubiese podido Lograr eso Por dos cosas Por dinero Y por tiempo Bueno Ahora si me tengo que ir Muchas gracias Por su tiempo Mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer Saludos Manuel Ya estoy cortando Este video Pero esta es la continuación Del video anterior Que hice Si lo quieres ver Están en mi página Muchas gracias Por estar aquí Que tengan buen día Mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video